El presidente Díaz-Canel le pide públicamente que lo acompañe en la tarea, especialmente en esa tarea que estábamos hablando, que conlleva entendimiento de tecnologías, de cambios de conceptos, etc. ¿Qué significa para el comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, que trabajó a las órdenes del Fidel de Raúl del Chile? Trabajar con la nueva generación. Precisamente de eso se trata, ¿no? Todo el proceso revolucionario se traduce en crear nuevas generaciones que estén capaces de asumir el relevo histórico. Y a eso, incluso el propio mismo Raúl ha explicado esto, incluso públicamente, ¿no? Y que el único que es superviviente, como dice él, de todos los cuadros que trataron jóvenes, que se identificaron, era uno de los supervivientes. Yo tengo, diría, muchos años desde que estaba en Santa Clara y somos compañeros, amigos, de hace años, muchos años. Y nos sentimos respeto mutuo y reconocimiento mutuo de las tareas y la relación revolucionaria en las tareas de la revolución. Y que el papel que las nuevas generaciones le tocan con él a la cabeza abordar el relevo de la generación histórica, como suele decirse, sencillamente nosotros, esa es la tarea de la generación histórica, encabezada por Fidel y por Raúl, que son los que han estado seleccionando, por decirlo de alguna manera, los futuros cuadros que van a hacer el relevo. Y el más descoyante ha sido el día, ¿no? Y realmente el día tiene... Y ya lo conocerán por sus hechos. Ya lo conocerán. Es una gente muy organizada, muy inteligente, con madurez política, con mucho tesón, con mucho espíritu, muy exigente, muy trabajador, lo cual obliga a los demás a trabajar al ritmo de él. Y se le parece también en que es un poco romántico. ¿Cómo? ¿Romántico, como usted? Bueno, mira, la historia demuestra, por lo menos la cubana, que para ser revolucionario hay que ser romántico, idealista y enamorado. No me digas, pregunte, ¿de quién? ¿De quién? En primer lugar, de la revolución.